¡Hola, hola! De esta manera iniciamos la información dedicada al mundo del entretenimiento. Yo soy Normizaba y en los próximos minutos conoceremos a mi próximo invitado. Él es de origen cubano y llegó para quedarse. Él es juventino. Bienvenido a Eventop. ¿Cómo estás? Gracias, Norma. Juventino, juventino. Todo el mundo te dice de distinta manera. Sí, aquí los cubanos, bueno, los latinos me dicen juventino y los latinoamericanos me dicen juventino. Así que las dos maneras son muy chéveres. Juventino dice, hay un dicho muy famoso que dice, hijo de gato, caza ratón. Eres un artista por convicción, padre músico, madre cantante, hermanos instrumentistas y tío pintor. ¿El arte te adoptó o simplemente tú lo quisiste tomar? Eso viene ya, eso ya, yo creo que yo salí ya, eso va en la sangre, eso son los genes que son muy fuertes y te hacen sacar todo lo que tiene la familia. ¿Recuerdas cómo entraste en el mundo del entretenimiento? Sí, bueno, yo estoy en el mundo del entretenimiento desde que era bien chiquitico. Estoy hablando que tenía cinco años, yo bailaba con mi papá en los carnavales, mi papá era instrumentista de las bandas de los carnavales y todo, y yo siempre estaba metido en eso. Es impresionante porque yo tuve la oportunidad de estar en Cuba y vi que la gente, la mayoría de las personas bailan muchísimo, u otras hacen nada sincronizado. Entonces, a mí eso me marcó mucho y todos bailaban muy bien. Yo creo que eso va en la sangre caribeña. Sí, en Cuba todo el mundo baila. Acuérdate que es la sangre latina, la sangre caliente, como decimos nosotros. Estuviste en el reality, uno de los realities más importantes, que es Mira Quién Baila, más visto en la televisión hispana. ¿Qué te dejó tu paso por este andar? Bueno, mucha, mucha. Como artista aprendí mucho, como siempre. Bailé con grandes artistas ya consagrados y siempre dejando la parte técnica, la parte de iluminación, la parte gráfica que hay en la Univision, por supuesto. Es la que me ha llevado hasta aquí. ¿Y qué tal la experiencia con Nurka Marcos? Bueno, la experiencia con Nurka Marcos, bien chévere. Nurka Marcos, bien chévere, bien chévere. Es una artista bien consagrada también. Y para mí fue súper genial bailar con ella, hasta más. Estuvimos en México, México, estuvimos en México Baila en Azteca TV, que ahí tuvimos el primer lugar. Tuvimos el primer lugar y tuvimos muy buen resultado. Pero, ¿de verdad no tuviste nada con ella? Porque a ella le gustan jovencitos como tú. Bueno. Esa risa deja mucha diferencia. Bueno, no, no, no. Mucha gente sí siempre me estuvieron comentando, bueno, me estuvieron preguntando, oye, ¿qué pasó con Nurka? Que mira, que si Nurka, que si se ve así, que si tiene el cuerpazo ese. No, nosotros tuvimos siempre una relación bien linda, una relación bien sincera, bien sincera, de una linda amistad. Y de ahí no pasó más nada, realmente. Actúas, dibujas, cantas, bailas. ¿Cuál es tu definición y qué buscas en un medio tan competitivo como este? Bueno, realmente sí soy bien atrevido en todas las ramas artísticas. Y sí pinto, sí bailo, pero ahora realmente estoy bien enfocado en el canto, en el canto, en el baile, aprovechando de que pasé una escuela de espectáculos musicales donde me enseñaron todos estos géneros, toda esta música, toda esta pintura, todo este arte. Un artista. Exacto. Y estoy aprovechándolo. Integral. Exacto. Estoy aprovechándolo para hacerlo todo juntito gracias a Marco López, que es el que está... Marco, te queremos. Que es el que está organizando todo esto. Y nada, y el equipo que tengo, que es bien chiquitico, pero todos tenemos mucha fe en lo que está pasando y tenemos mucha fuerza. Y es como un tema promocional un tanto controversial, como pal carajo. ¿A quién mandaron para allá? ¿Te mandaron a este lugar o tú mandaste? Bueno, pal carajo, acuérdate que pal carajo sale porque hay mucha controversia en las parejas ahora. Que si tú tienes la razón, que si tú no tienes la razón. Y entonces, ¿qué pasa? Ya cuando las cosas te llegan a un punto bien alto, ya tú dices pal carajo, hasta más. Todos los latinos lo usamos. Te das un golpetazo y pa'l carajo, te salió algo mal y pa'l carajo. O la novia te tiene cansado y le di pa'l carajo. Y entonces de ahí salió el tema que el productor es Jean Paul el Increíble. Ok, yo quiero que me cante un poquito. Sí, claro, claro. Bueno, a ver, me dice... Perdí la cuenta cuantos tragos llevo. Hey, hey, indecidí que hoy te voy a dejar. Oh, oh, parten de otra botella, la más fuerte que tú tengas. Esta noche tengo mucho de qué hablar. Quédate con la casa, con el carro, con el bote, con todo lo que te compré. ¡Qué bien! Quédate con la ropa, con las prendas, tú a mí. No me vengas a vos, de que solo me va mejor. Me tardé, mándate pa'l carajo. Fuiste tú que modeló la relación. Tú de mí siempre sacas a mamar. No, de esa manera, qué buena manera de terminar. Así sí, Mario como juventino, que se tiene que conseguir toda la mujer. Ahí nada más, sí. ¿Para cuándo el disco? Bueno, ya el disco, ya está el sencillo en las plataformas digitales, está en YouTube, está en todo, 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 en Amazon, en Audio Mac, en todos lados. Así que lo pueden buscar, lo pueden conseguir ahí. Y mi red es muy importante, Instagram Juventino Oficial. Bueno, ya saben, señores, para escuchar pa'l carajo y otras canciones más, que también están muy bien de Juventino, tienen que seguirme en sus redes sociales, en todas las multiplataformas. Ha sido un placer tenerte acá. Gracias. Me encantó la letra de tu canción. Gracias, gracias. Todo el mundo, todos los maridos, cuando terminan con sus mujeres, deberían ser como así. Y muy bendecido por estar en este lindo programa y gracias a Normas. Ay, gracias, señores. Esto fue Juventino, yo soy Norma Isabel y se les hace una próxima edición de Evento. Chao, chao. Chau.